Más de tres años Cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor la recibías, como siempre sin tarjeta Te mandaba a ti un ramito de violetas A veces sueña, a veces se imagina ¿Cómo será aquel que ella tanto la estima? Será más bien hombre de pelo cano Sonrisa abierta y de ternura en sus manos ¿Quién será quien? Sufre en silencio ¿Quién puede ser su amor en secreto? Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Te mandaba a ti un ramito de violetas Cada tarde al volver su esposo Cansado del trabajo Baila, mira de reojo No dice nada Porque él no sabe todo Ella es así Feliz de cualquier modo Porque él es quien Le escribe versos Él es su amante Su amor secreto Y ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Te mandaba a ti un ramito de violetas Ya da, 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 ya da Gracias.